y que él le habla de miles de 2010 no sí pero también hablamos de 50 de 40 de cuando perdimos de cuando perdimos muchas cosas de cuando perdimos tiempo de cuando dejamos de ir a las fiestas bueno a mí nosotros nos gusta las fiestas es bien simple de cuando pasamos hambre de cuando anduvimos tirando tarjetas y no tenemos para luchar y que nomás incluso a veces andamos batallando para tomar agua porque si era cierto porque andamos la lejos y para poderte ir no teníamos carro entonces todo eso lo más difícil ya lo pasamos entonces si tú empiezas a ver los frutos y por eso ve un árbol y no le note como las guayabas a gusto ve quién lo regó que lo plantó que nos sembró de dónde salió la semilla y todo eso te va a dar activa decidir qué sacrificio para poderme comerla por ejemplo una naranja para lograr una naranja bien a gusto hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien de donde que no estén viendo ya se la saben pues ya nos vamos a trabajar ya es hora de empezar el jale pero he descubierto que es una de las mejores maneras de grabar los vídeos y más que nada las preguntas porque aprovechamos el tiempo como ahorita estamos esperando mi esposa falta un poquito para irnos entonces éste son las ocho y media como siempre somos jefes entramos tarde a trabajar entonces voy a aprovechar para responder las preguntas que me hicieron un suscriptor que su nombre es freddy correa lo tengo anotado para que vean que ya voy a hacer eso freddy correa me hizo dos preguntas en un solo comentario pero voy a tener que hacer dos vídeos ya saben para responderle y voy a tratar de responder la primera hora para no sé si le vaya a gustar o no le vaya a gustar o se vaya a enojar este la primera es me está preguntando lo siguiente dice conoces y reconoces que si existen los pro o realmente no existen los pro en este negocio no sé si se entendió la volver a repetir porque está un poco enredoso pero no no yo si le entendí le dice conoces y reconoces que si existen los pro realmente conoces y reconoces que si existen los pro o realmente no existen los pro en este negocio o sea que si conozco yo reconozco yo la verdad si reconozco que existen yo cuando hablo de la palabra cuando yo vacilo básicamente por eso lo digo que no se crean en los vídeos es que básicamente mi modo de enseñarles y modo de platicar es usando mucho el sarcasmo entonces este y más que nada yo soy bien vacilón aunque no me crean o sea yo se los digo de frente este yo me gusta vacilar mucho entonces yo cuando digo palabras así como por ejemplo que les puedo decir que el bebé es pro si lo estoy diciendo un poco sarcásticamente que es profesional porque él es bien terco ya saben que ya les di la definición incluso le voy a poner a la liga de para mí que es un pro pero ese es de manera sarcásticamente yo sé que hay profesionales ya hablando la palabra completa en este negocio y si lo reconozco que si hay entonces yo cuando hablo así hablo yo sarcásticamente o sea no se crean de lo que ven ustedes en los vídeos por eso les digo a veces las apariencias engañan o sea no se vayan ustedes con lo que yo digo y ustedes lo agarren concretamente hay es que por eso es lo que ha pasado con los comentarios que a veces me quieren tirar pero yo me río o sea yo me río y yo les contesto y les contesto más fuerte más sentadito y todavía se enojan todavía más y yo todavía me sigo riendo más porque mi o sea mi temple así es para que me entiendan yo puedo soportar muchas cosas pero yo lo hago más que nada como lo puedes poner un ejemplo como un perro que juega con la pelota así más que nada yo ese es mi modo este yo entre más vea que se enoja una persona más les sigo haciendo en la cabeza así o porque ya teníamos un cuando estábamos morrillo me acuerdo bien en méxico que nos juntamos una bolita y luego no le hacíamos bullying simplemente que había personas que los chiquillos que se les hacían medirme de mamililla entonces cuando ya nos juntamos 23 lo agarramos y sí y le hacemos nomás una no le golpeamos no van a ser una burla quiere llorar quiere llorar quiere llorar va a llorar ya lloró y lloraba porque porque el coraje te hace estallar por ti no puedes te entras en desesperación y eso es lo que pasa con las personas que me ponen los comentarios para que sepan que yo me río de ellos o sea si me lo que les dije en el vídeo del bebé ustedes no traten de tirar el bebé mejor hagan solo amigo porque lo último final de cuentas el bebé se va a arreglar de ustedes porque así básicamente así es sin ofender a nadie entonces yo les estoy explicando esto para que ustedes me vayan conociendo cuando ustedes me bromean yo estoy dispuesto a bromear con ustedes o sea en los comentarios como el amigo luis a veces me bromea y muchos así entonces este pero yo bromeo porque yo mi modo así es me gusta cotorrear vaya diciendo así somos los mexicanos por eso hay vídeos que que graban personas y que los mexicanos somos un desmadre porque si es cierto o sea de las tragedias nosotros hacemos una fiesta es bien simple porque es nuestro modo es nuestro no sé por qué y hay personas de otros países que lo toman muy a pecho o hay personas incluso también mexicanos que no sé que están enfermos están mal de la están mal de la cabeza o están enojados con la vida y lo toman muy así a pecho las cosas y no la verdad pues no porque en primer lugar como les digo siempre pues nosotros mismos conocemos cómo te va a afectar una una persona que pues básicamente ustedes sean inteligentes que no te conoce así así soy yo entonces yo digo están re lejos pero no sé así los tomo en cuenta la manera de que yo les ayudo les estoy tratando de llevar la información pero yo sé que parte de esto es eso que ustedes este hay personas que son muy muy sensibles pues entonces este pues se hacen así es por eso que yo cotorreo mucho con esa palabra de los pro porque sé que muchos ya tienen su negocio ahora si ya voy a entrar en el tema y tienen años trabajando en el negocio y si se sienten profesionales pero yo les voy a decir una cosa hay una cómo se puede explicar hay una ley aquí en eeuu o algo que marca no recuerdo bien las cifras para que me critiquen también ustedes pero no sé si son diez años o diez mil horas no cuenta de verdad para que tú puedes llamarte profesional y son como 10 mil horas que tú tienes que hacer el trabajo repetitivamente una cosa para que tú puedes llamarte profesional si tú lo haces ese trabajo repetitiva sacas tu cálculo y vamos poniendo en cinco años en un año haces ese pero sin parar o sea se podría decir juntas todo el tiempo y tú dices no pues yo trabajé una hora jardineando así te cuenta una entonces tú cuentas todo ese tiempo entonces tú en eso que haces tú ya eres profesional es por eso que yo hablo de la guira yo soy profesional pero yo digo que soy profesional en la técnica que yo realizo así es por eso que y cuando yo hablo de los probos básicamente lo hago sarcásticamente en los vídeos porque los probos como les digo hay personas que incluso a veces que tienen menos tiempo que nosotros en el negocio y ellos te tiran ellos te dicen aunque aunque no tengan nada así de simple y no se enojen aunque no tengan nada aunque apenas vayan empezando ellos quieren criticarte porque porque así es el ser humano o sea como ya les dije en un vídeo el ser humano quiere aparentar ser más grande que los demás y está en una puerta abierta y me voy a salir entonces el ser humano quiere aparentarse más grande pero es una ya en la conciencia de nosotros en el cerebro nosotros que pues así somos y así vamos a hacer entonces por eso es que yo más que nada porque sé que a veces se molesta por los comentarios que me ponen y por eso es que yo pongo que son pro pero realmente la ley así lo marca aquí en eeuu no sé en méxico pero aquí en eeuu así es que una persona tiene que hacer ese trabajo ese mismo trabajo repetitivamente muchas horas les digo no estoy seguro si son diez mil horas o diez años no estoy seguro pero para que tú puedas llamarte pro profesional es por eso que yo no me llamo pro yo soy pro en lo de la guira porque básicamente eso lo hice desde que yo entré a trabajar a la compañía entonces te saquen la cuenta que yo dure 12 años como les digo siempre más póngale unos 4 aquí porque el negocio les digo ya había empezado porque el negocio ya había empezado cuando yo estaba en la compañía entonces quiere decir que como un año o dos años no cuentan por eso yo saco la cuenta que unos poniendo son 12 unos 14 o 16 años más o menos que tengo yo manipulando la guira si yo soy pro en la guira se podría decir porque porque diario lo hacía todo el día manejaba y ahora hubiera aunque no lo crean todo el día porque porque será mi trabajo yo nada más cortaba cuatro horas que sería del día y todo el resto del día usaba guira la mayoría del tiempo y la bloa es lo que hacía entonces puede decirse que yo tengo ese tiempo acumulado y puede decirse y puede decirse que yo me llamo pro o sea yo soy pro aunque nadie me ha certificado por eso porque porque pues alguien tiene que decirse es que tú ya eres el pro entonces este si reconozco que hay pro en este negocio y más que nada los pro les voy a decir quiénes son son las los dueños más que nada de las compañías que ya batallaron y ya pasaron todo lo que nosotros estamos sufriendo porque como les dije ya pasamos nosotros en el negocio nosotros ya pasamos lo más difícil entonces entonces en esta parte donde estamos es otra fase o sea es más es más leve pero tomos aún así sigue siendo un poco difícil porque porque nosotros ya estamos queriendo entrar en lo que sea la rama de conseguir este pues propiedades comerciales y todo y cuesta trabajo también llegar a ellas entonces nosotros nos damos cuenta de eso entonces este y esas compañías ya pasaron todo eso ya sacaron su licencia ya sacaron todo y les voy a nombrar algunas están las compañías como las aztecas de estar la compañía como aquí en lombia existe una que se llama la tectra y que son dos personas que tienen creo muchos años trabajando también hay personas como en la poda creo que también el mantenimiento de jardines creo que es jj y brother algo así donde venden el moche ellos que estábamos viendo la última vez que fuimos tenían un sign ahí que decía un cartel o más que nada que se había fundado en 1900 que no te acuerdas 80 de más total que el hígado que yo todavía ni nacía imagínense ustedes cuántos años tiene trabajando esa compañía entonces donde yo me baso para pues para decir que a nosotros nos falta mucho que recorrer la diferencia es en el tiempo que tú empieces y tú tienes 23 años 34 años tienes bastante tiempo para recorrer y crecer tu negocio pero simplemente tienes que tener las técnicas exactas o más que nada como lo que yo les estoy brindando las herramientas para no perder tanto el tiempo porque yo perdí el tiempo o sea yo no les he hecho mentira yo perdí 23 años buscando lo cual quiere decir que cuando ya me fue realmente bien cuando yo logré perfeccionar más que nada las técnicas de conseguir mis clientes y todo hace no mucho hace dos años este yo eso realmente cuando nosotros nos empezó a ir bien y fue cuando empecé yo a tener en mente que iba a ser un canal para para que pues para brindarle a ustedes esas herramientas y básicamente no están echando mentiras es bien simple básicamente porque porque mostrarles como de guira pues básicamente para mí hay un vídeo porque yo no soy tan papá naco yo en un vídeo que vea y hago la técnica no sirve y ya la de no sea yo lo que la verdad yo no quiero entretenerlos es por eso que hicimos el canal lo decimos hacer ya tarde para poder brindarles algo a ustedes que les pudiera ayudar entonces pues nosotros realmente nos falta mucho para ser profesionales porque yo en mi mente esa es mi regla o sea tengo que hacer mi trabajo con mi negocio pero tengo que transcurrir todo ese tiempo así ya lo hice a la compañía pero yo estoy hablando nada más de la guira yo no estoy hablando siendo el dueño del negocio porque hay personas y yo he visto youtuber que ellos hablan y que dicen pero yo les voy a decir una cosa y yo incluso hay empleados que por ejemplo ustedes en el vídeo yo puedo hacer pasar por el dueño yo puedo ir a como les dije en un vídeo yo podría rentar un airbnb o una casa y de lujo y yo me meto y me meten pura tanga y como ya ven que yo estoy bien guapo parecido entonces pues no pues les digo yo es mi casa y esto bla 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 y ustedes que saben así de simple así es casi como muchos youtubers lo hacen incluso ha visto youtuber que los están hasta criticando y ahora porque se están dando cuenta que no tienen nada y es como ya tengo un vídeo listo que no sé si ya lo vieron porque ese se va a subir antes que esté hablando la riqueza y la riqueza yo la veo de otra manera y es más que nada este pues tener una fuente de ingresos como les dije en uno de los vídeos que te esté dando para pagar todo lo que necesitas entonces para por eso yo digo que me falta mucho para ser profesional pero profesional en el área del negocio no en el área de jardinería ni en el área de no 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 porque son cosas muy distintas aunque no lo crean o sea es como yo les digo y muchos ya se están dando cuenta incluso suscriptores nuevos ya se están dando cuenta que el trabajar es fácil trabajar quien sea lo hace es como yo le digo miles de veces lo he dicho a ustedes se lo he dicho al baby tú vienes por eso es que es tan fácil que quien sea viene trabaja y se gana su suelecito y se va el problema es buscar el trabajo el problema están los clientes el problema es administrar tu negocio el problema es que tengas éxito en el negocio ese es el problema realmente entonces este yo todavía no sé pro pero reconozco que si existen otros porque son compañías que ya yo desde que yo tengo uso de razón que vivo aquí en eeuu desde que estaba chiquito desde que vivo aquí este ya eran compañías y una de ellas es el azteca una compañía muy grande incluso y una vez estuve estudiando cómo tenía su sistema su página y todo es muy simple entonces este pero les ha dado éxito a ellos que se dedican mucho a trabajar para las ciudades agarran contratos y así por eso trabajan en muchas partes esa compañía de la tecpride yo he visto que se dedica mucho a la a dar mantenimiento pero a las compañías como los edificios aquí en la playa más que nada lo comercial por eso es cuando te levanta por eso es que yo me estoy queriendo dedicar a eso porque sé que ahí es donde está más el éxito de un negocio incluso estaba practicando ayer con una persona que yo conozco y mi esposa le daba risa porque él es bien bromista entonces no lo encontramos ya tiene muchísimos que no lo miramos lo encontramos y este y luego ya me dijo ay yo pensé decir si te conocí dijo porque vi tu tu logo en la troca le digo cómo estás no bien dice no está bien duro digo si dice no es que el trabajo entonces yo voy a considerar que él es pro porque el uso y porque es pro porque de profesional hablando seriamente no 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 con sarcasmo como les dije al principio a ver yo creo que eres una de las personas que es profesionales para el jardín porque cuando yo llegué a eeuu hace 18 años casi con poderes 17 porque le ve tiene 18 luego supongamos que son 16 porque le ve tiene 17 exactamente entonces el bebe haga de cuenta que él se vino de un año entonces sí como unos 16 años que llegué y él ya era jardinero me hablaban de que él ya tenía como 15 años siendo jardinero entonces ustedes saquen la cuenta 15 más 16 estamos hablando de 31 años entonces para mí esa es una persona pro pero es pro en el jardín no pero en los negocios porque no se progresó mucho eso es la verdad este es lo que él me estaba diciendo dice no hay selectivo que te ha ido bien y todo porque son diferentes las técnicas o sea diferente de la manera de pues más que nada de llevar el negocio más que nada de administrar porque tiene mucho que ver eso entonces este pero aún así yo no me yo no puedo compararme la experiencia de él como le puede aunque yo sé cobrar mejor yo le yo ahora sí hablando de este tema ya no voy a ser muy humilde con eso porque yo me empecé enseñar mucho cómo cobrar las compañías comerciales y entonces por eso yo sé yo sé hacer eso entonces me metí mucho a eso entonces yo incluso pedí consejos a él un tiempo y él vi que no no sabía muy bien porque porque no tenía mucha experiencia en eso eso quiere decir que no era tan pro en eso así de simple porque porque se dedicaba más a lo que sería todas las casitas a todos y él tiene poco que se está dedicando a eso y es lo que me estaba platicando a mí ayer dice no es es que yo estoy dejando vendo rutas dijo a veces de casa porque lo que se cae quien dice las comerciales y él me dijo una palabra que me dejó bien en claro no sé si vea mis vídeos no sé pero él me dijo me dijo pero qué te voy a explicar a ti me dijo esa palabra pero qué te voy a explicar a ti si tú eres el bueno en eso no sé qué sabes no sé si vea mis vídeos no sé pero me dijo esa palabra entonces este yo no me siento más que él porque al contrario incluso me ayudó a mí que hacer cosas entonces este lo que sí yo digo pues que él le faltó mucho puede dedicarse a lo que yo les estoy diciendo más que nada a dedicarse a lo que serían las comerciales y él se dio cuenta demasiado tarde porque él ya está grande ya creo que tiene no sé unos 50 50 y algo ya casi no se sentiando entonces este sí sí duele ver a otra persona que está empezando el negocio y porque yo les digo yo soy un baby en el negocio yo tengo tres años yo me he hecho mentira yo es poquito que yo despegué este o sea que me empezó a ir bien estoy hablando de que me empezó a ir bien pero yo con el negocio empecé hace cinco años pero hay jardineros que les digo yo como esa persona que tiene casi 31 32 años imagínense a mí yo tengo tres años pero por lo que yo he aprendido ahora ustedes proyectarse al futuro lo que yo vaya creciendo con el canal con diferentes cosas entonces auguramos buen futuro este porque creo que si vamos a llegar a ser pro quizás dios nos dé la posibilidad y quizás no porque ya saben como yo digo siempre yo respeto mucho la decisión de él de repente unos enfermas este es este se muere se lo lleva una chingada dijo uno ya hablándolo por lo claro pero pero la diferencia que estamos que el baby se va a quedar y él va a conocer y me va a dar gusto dejarle esa ventaja como siempre le digo en los vídeos que él se va a saborear muchas cosas y va a disfrutar aunque ahorita él a veces se frustra lo regaño y todo pero cuando llegue ese momento él se va a acordar de mí porque nosotros lo acompañamos en el proceso más difícil de la compañía pero sinceramente él va a tocar él le va a tocar gozar todos los frutos de cuando sea más grande o sea todo este negocio esa es la verdad y es el orgullo que yo me voy a llevar entonces este haberle dejado el camino abierto y porque si entonces este yo la respuesta es que si reconozco que hay pro pero hay pros que no supieron por darle buen buen giro a su negocio también hay pro que si lo lograron que están arriba porque son y básicamente son las empresas que se dedican a dar mantenimiento a las ciudades a todo ese tipo de cosas y los felicito porque este sé que es duro sé que es difícil ahí como les digo como eso de la jj brothers este vimos cuando empezaron y son compañías viejecísima por eso es que les digo ustedes ustedes no se emocionen porque él tiene como yo a veces le digo al bebé es que él tiene troques de esto y que él le habla de miles de dos miles no sí sí pero también hablamos de 50 de 40 de cuando perdimos de cuando perdimos muchas cosas de cuando perdimos tiempo de cuando dejamos de ir a las fiestas bueno aún a mí nosotros no nos gustan las fiestas es bien simple de cuando pasamos hambre de cuando anduvimos tirando tarjetas y no tenemos para luchar y que nomás incluso a veces andamos batallando para tomar agua porque si era cierto porque andamos la lejos y para poderte ir no teníamos carro entonces todo eso lo más difícil ya lo pasamos entonces si tú empiezas a ver los frutos y te dicen por eso ve un árbol y no le note como las guayabas a gusto ve quién lo regó que no plantó que no sembró de dónde salió la semilla y todo eso te va a dar activa y si qué sacrificio para poderme comerla por ejemplo una naranja para lograr no comer la naranja bien a gusto eso es lo que le digo y para mí esos son los pro los que han batallado los que hacen una persona que viene y me comenta que dice hay que yo soy bueno para la guira y que yo dice es basura para mí y no se ofendan pero es basura porque realmente el sacrificio está aquí porque porque yo les voy a decir bien franco yo si no puedo arreglar una guira yo fácil voy le pago 40 dólares al del mecánico yo para qué ando batallando es bien simple por eso digo que eso no tiene que ver lo importante es el negocio y cómo lo administras y cómo lo llevas porque yo he visto muchas personas que han fracasado aunque son pro en el área del jardín pero no son pro para hacer negocio entonces son áreas diferentes por eso hay personas o hay muchachos es lo que estamos hablando yo y el bebé le generamos de aconsejarle a uno de los babies de los más pequeños que se estudia administración de empresas porque el baby tiene mucho conocimiento pero él no está titulado aparte de todo no se va a poder meter donde él quiera este una persona titular es muy diferente este una persona que ya es nacida aquí como los babies entonces estamos planeando eso tratar de aconsejar a esos niños de que se estudien eso no son carreras muy largas pero para los negocios de nosotros va a ser algo muy importante y más porque pues él también va a tener se puede decir ver en el entierro entonces este por eso es que lo estamos haciendo pero más que nada eso es pro eso es ser pro y ya me estoy revolviendo con el tema pero sí sí reconozco que existen los pro y cuando yo hablo sarcásticamente ya saben yo estoy contorreando y lo hago más por las cosas que vienen y me dicen tontadas pero yo por lo hago por las personas esas pero de reconocer yo sí reconozco que los pro existen los pro existen este si hablamos de este negocio existen los pro en este negocio y hay quien también se cree bien pro para dar precios y todo como la persona que me dijo de los precios y yo le puedo apostar que si yo le enseño todo lo que yo tengo mi sistema y todo y todo y lo mostremos junto con él te puedo apostar que él no tiene nada y sin embargo viene a pelearme el rancho pero yo no le puedo ya por eso le llamo pro porque hay sarcásticamente básicamente lo que estoy diciendo es pro como diciéndole para qué les digo la palabra es bien simple porque yo no puedo ir a criticar a otra persona cuando yo ni siquiera la conozco no sé lo que tiene abajo de la mesa es como en el juego de las cartas tú no te puedes arriesgar a apostar cuando tú no sabes yo no sé jugar pero yo he visto la estrategia que hacen ellos entonces tú no puedes arriesgarse a apostarle más cuando no sabes el juego que tiene el otro y tú estás en nervios porque ya viste tus cartas y dicen no quizás él tiene mejor juego entonces tú no puedes abrir el pico ni nada y es por eso que nosotros le respondemos porque tenemos armas y sabemos cómo le vamos a responder este pues yo creo que eso ya es todo porque me hizo una segunda pregunta que dice que conviene más limpiar yardas en montadas una sola vez o limpiar yardas o dar mantenimiento eso lugar es poner otro vídeo yo creo que aquí quedó bien claro lo de los pros si existen los pero yo conozco muchos pero el pro para trabajar es uno y el pro para hacer un negocio es otro marquen esa línea así de simple no es lo mismo aunque ustedes digan que sí que no es lo mismo no por eso es que muchas compañías tienen sus administradores tienen sus supervisores tienen sus personas que hacen sus billes porque saben más que nada se llama oficina porque saben que no es la misma rama y tienes que aprender eso porque cuando llegues ahí tienes que hacerlo así como los pro es simple quédense con esa y para finalizar voy a darle un saludo y una felicitación al amigo freddy correa porque si nos hizo buenas preguntas entonces gracias por preguntar y espero que estén perdiendo el miedo a preguntar nos vemos en el próximo vídeo no se olvide suscribirse activar la campanita dejarnos un comentario duda o pregunta nos vemos en el próximo vídeo